Hola fanáticos, que tengan un buen viernes futbolero. Hoy Águila presentó a Edgardo Malvestiti y a su cuerpo técnico. Yo quisiera pelear siempre por campeonatos y por tener la vara alta. Ojalá podamos conseguir el objetivo, que es el objetivo de todos, de la hinchada, el objetivo nuestro y el objetivo de la dirigencia y de los jugadores. Además, tendremos la pretemporada de la Universidad de El Salvador, esto y más. Esta noche con Mesa de Lujo, Mauricio Rivas, Enrique Iraeta, Norberto Hueso y Kevin Rodríguez. Recuerda, a las 9.30 de la noche por Canal 21.